Aquí como se ve, las imágenes hemos controlado, gracias a Dios, con la ayuda del Cuerpo de Bomberos, comunidad del Camilo Torres, comunidad del sector Topacio y sectores vecinos, nos han prestado la ayuda humanitaria aquí para mitigar los incendios que se provocaron en la tarde hoy, con la ola de calores que ha habido, gracias a Dios nos pusimos todos en la tarea. A trabajar en conjunto, ¿no? A trabajar en conjunto, sí señor. Bueno, Sullivan, ¿a qué se le puede atribuir este incendio en la tarde de hoy? Sergio, con los calores que están haciendo, yo creería que hay que tener mucho cuidado, por los cuales hay muchos factores, el sol, vidrios, en los potreros, eso hace que se haga chispa, que haga provocar incendio, entonces lo que debemos es estar vigías ante cualquier eventualidad de esta magnitud, que no deja sino desastres. Los vientos, ¿no? Que están soplando muy fuerte. Vientos, los vientos, también el viento es un factor que propaga en segundos el incendio, entonces es eso. Más o menos, ¿cuánta capa vegetal se quemó aquí? Entendiendo que hay pérdida de unas matas de plátanos, algún rastrojo por aquí alrededor. Sí, como puede usted observar, la cachaquera aquí del señor Gabalán, del señor Peña, y unos vecinos que tenían sus matas, pues llamémoslo así, como lo llamamos nosotros, paridas, con comida, cachaco, plátano. Y el sector acá de los potreros, que es la comida de las vacas, que son las que se suplen ahí. Bueno, afortunadamente, la atención oportuna, tanto de ustedes como de bomberos, permitió que el incendio no avanzara, porque estaba muy cerca a las viviendas. Sí, gracias a Dios, a la oportuna presencia del Cuerpo de Bomberos, con el apoyo de la Policía Nacional, estuvimos atentos a apagar el incendio. ¿Se espera entonces que la gente tenga un poco de precaución a la hora de adelantar cualquier tarea que tenga que ver con una quema, con una limpieza, no arrojar de pronto cigarrillos, no arrojar mucho menos elementos que puedan iniciar un incendio? Sí, Sergio, hay que tomar mucha conciencia ambiental, como parte de, para estos eventos, hay que no quemar basuras, preferiblemente recogerlas y darles una disposición final para evitar que esto se propague. ¿Hay que destacar aquí el trabajo de la comunidad? Sí, claro, gracias a Dios, la comunidad estuvo muy atenta, el sector barrio Topacio, estuvieron presentes, le damos las gracias, damos gracias al Cuerpo de Bomberos, gracias a Dios que tuvieron una oportuna asistencia al evento, gracias a la comunidad del barrio Camilo Torres, a Ocol, que estuvieron muy pendientes de cualquier cosa que llegáramos a necesitar, estuvieron muy pendientes en este sentido, en este caso.